Uy mucha camara Oye vos que tienes? Te has dado ya porque te lo reemplazaste y te va a arreglar Nooo Ya sabes, ya debes Vamos a lavar gente Con Mineto éramos Panta, Gerardo, Dafa, Guilla Listo, go, chou, 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 dame chou, dame chou Que feo tráfico mano, ya vamos a llegar para lavar gente Asi que nada, go, hoy plan producido Están friándome la espera Acá bien La letra, la letra Muy bien Gente, ya llegamos, nos han citado acá, breña mano Es un rojazo, no se si dejar acá el carro, ¿dejamos acá? Creo que si, normal, no? ¿No hay problemas? Se le he camuflado mano Está todo de tierra Se hubiese abandonado, se fue camuflado Uy, soy... Asi me atropella, bueno Bueno, vamos a buscar, donde estarán los muchachos mano Llegamos gente, tuvimos el lápiz, se venía a firmar el contrato Vas a votar por lápiz, cabrón Bueno, hoy nos han abrido, a ver dónde sale gente ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Juan, aquí te presento a mi neto ¿Qué tal? ¿Está bien? Estamos en un vlog, saludos a la gente ¿Llamos en directo o es para videos? No, un video para verlo, para Youtube ¿Cómo se va a hacer titular? El titular... La Gran Sangre 5 La Gran Sangre 5 La Gran Sangre 5, acá con... Con el Conde El Conde Drácula y... Estos trucos no es para nadie A nadie No, el manejo pero... ¿Cómo se? Mandril pero... Mandril pero... Chancao, después de la pelea Después de la pelea con el Roble Después de que el Roble le ha metido un par de cuñetes ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A la mierda Aquí estamos Go to the basic ¿Qué se viene? ¿Nuevo videito? Se viene un nuevo video Se viene una cosa increíble Así que... Estén atentos Atentos Bueno, bueno... ¿Qué tal grabas esa... ¿Está bien bro? ¿Cómo estás? ¿Bien, hermano? ¿Todo bien? ¿Tú tranquilo? Produciendo 24-7 Ay, qué bonito, qué bonito ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la calidad? La calidad que te botas Bonita la calidad... Pero una vez más manchada... En Gajamarca, mira Está hecho mierda, parece bien Ah, no, pero está bonita Sí Saludito con la gente Con Daffo, en el reencuentro Produciendo, grabando Sí Vamos a hacer una parodia de una película Una parodia de una película Uy, una cámara Oye, vos, ¿qué tienes? Te has dado todavía Porque te lo reemplazaste en el de barrio ¡No! Jajaja 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 No dice la talla ¿Qué? ¿Han peleado? No se reencuentro Saludito Jajaja Jajaja Así te diría Ya gente, ahorita vamos a grabar Besos en el calcete Claro Besos en el calcete y abrazos A calcete ¿Ves? ¿Ves? Ahí estamos, estamos percibiendo el reencuentro ¡Felices, no! No, no, no Déjame verlo 3,2,1 La caja sabe 3,2,1 ¡Felices! Como siempre Como siempre En tu relación No voy a reír ¡Felices! 2,2,1 Felices Por eso yo te amo Uy, se queda A ver Ya está bien, ¿eh? Mira, se sale blanco. El 8, ¿cómo es eso? Es un personaje nomás. Había raza de pitucos, ojos azules, gringos. Muchas gracias. Pensé que era tecnoform. ¿Cuál es la referencia? ¿Cómo te ves? ¿Observas y si abres supuestamente la plaza? No, no, no. Buena, buena. Primero, ustedes aburridos porque no creen eso y luego a ustedes se alegre como qué? Concha su madre. 3, 2, 1, va. Aburridos, no se la creen, no se la creen. 3, 2, 1, la caja se abre. Se alegre. Está bien, está bien. Pensé que me ibas a besar. Que no te, no te sorprende tanto, pero si es como que ves la plaza. 3, me gusta. 3, 2, 1, va. No se la creen, no se la creen. La caja se abre en 3, 2, 1, se alegra. Adérense, adérense. Casi un golpeo. Casi un golpeo. Casi un golpeo. No quiere empezar. Quedó? Me vas a perder. Una, show, de una. Oye, dime a favor. Es tu lápiz. Oh, imbécil, no es mío, weón. Es de Owen. Con cinta, con cinta. Oye. Diego, ¿tienes cinta o algún pegamento? Yo soy grafitero, yo soy grafitero. No, no, no. No puedo. Qué chuches en el coche. Es pendejo, weón. Oye, esto es cine pano. Ya, Owen, Owen. Oye, goza, mira que me lo ha roto. Ya. Ha sido casual, hermano. Ha sido casual, weón. Ha sido casual, weón. Oh, cara. Escúchame, el rosao. Perdón, weón. El tío Patagon. Ya fuiste. Ya, claro, ya. Te quiero marear. Ya, productor. Ya. Cineasta. ¿Fumó? Ya, claro. Está bien, está mejor. Huele rico. Huele rico. ¿Tero cal? Sí, pero por el foto nomás. ¿Sí? Sí, por el foto. Es más rico. Porque ahí te entran todas las intravenosas. No sé si han metido un palo con terocal como... Claro, pero ahí... No sé si es que estoy conchazo. Estaré alucinado. Ah, me siento el cabrón. Me siento el cabrón. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Siendo una cara de Smart Fit. ¿Qué cosa? Él es la cara de Smart Fit. Siempre lo veo promocionando. Oye, ¿por qué no lo hago de Smart Fit? Tiene plata para pagar el gimnasio. Ah, pero para salir con la otra. ¿Eh? Para ver. Te quemó. Te quemó, te quemó, te quemó. Welcome Kids. Welcome Agüentos. Yo Kids. Te quemó. Te quemó. No. Te quemó. No cortas. No cortas. No cortas. No cortas. Por las vistas. ¿Qué pasa? ¿Ya está cerrado? Listo. Cerrado. Ojo. Te quemó así. Y luego te consiguen trispes. Ahorita salimos. Te dejaste la toma y a ver el efecto brilloso. Está mi loco, no se dar cuenta. No se dar cuenta, mano. Falta buen tomas. Oye, se ve bravazo, mano, con la iluminación. Bacán, mano. Y cuando fuiste a las marcas, ¿qué tal? Bacán. Bacán, bacán. ¿Sí? Grabé todo. Y el audio, ¿a audio? Bacán también. Sí, sí, bueno. ¿Le instalaste un audio atrás? No, no, sí, bueno. El audio es bueno. O sea, no es tan bueno pero el uno tiene 10, un 7. No, 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 no. No, 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 no. Mira, con el live. Un poco más, un poco más. Ya. ¡Ah! Se viene. La lumbargia. Se viene. No está acá. Como bailarín, ¿cómo opinas? Aprobado, aprobado. Buena clavícula, buena clavícula. El de Macri Jackson o en la tirada o en la... Macri Jackson, no te la sabes. Claro, es para la de acá. ¡Mierda! 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 ¡Él es Dani! ¡Él es el estilo! ¡Estamos freestylando! ¡Pete toca! ¡Ya! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Buena! ¡Toma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! ¡Nos falta una más importante! ¿Qué más? ¡Ya ha gustado! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero hacer la reta! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡Fuerte! ¡Mierda! ¡Uno! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Dos horas! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Vamos a ir produciendo, gente! Un ratito de una sedecita de siempre como para volver con todas las cremas ¡Ya! ¡Arrancamos con la grabación! ¡Vamos! Plan producir... Plan introducir... Bájate el dedo Bájate el dedo No pensé que este video iba a ser tan cansado Ya llegaron los joneros Una hora mas Llegaron los joneros a limpiar el chobo Llegándolo cuando eras a limpiar Tiene chobo, córrate las piernas Ya vamos Sol, sol, sol De una Ya me preocupes Hace amanecer Hay Guadme Se Only Fue 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 ahorita 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 si, te acuerdas de Gerardito el flaquito el que ya se va a morir el que ya se va a morir si, si justo estoy con el estoy ahorita piñata como que hay, no señor el que ya, si, el flaquito el que se va a morir ya si, que era otra de manos oh, 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 si su vieja tiene oh no tan no estamos jầuindo una locura no vienen los caderos me pearia frio pedro avisaron un día antes aguanta van ¡Vamos! 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 Siempre vuelve donde fue feliz. Donde fue feliz, ahí siempre fue. ¿Vamos? Ya llegaron a conocerlo ya. ¿Se acuerdan? Sí, ha llegado ya. ¡Mira! 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 ¿Ves? ¡Mira! ¿Firme? ¿Cómo lo ves? ¿Todo bien? ¡Una carita! ¡Una carita! ¡Una carita! ¡Una carita! ¡Una carita! ¡Una carita! ¡Megui! 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 Te veo perfilado, mano! ¡Bien! ¡Bien! Si te lo jalas para acá, así... ¡Para! ¡Megui! ¡Megui! ¡A la mierda! ¡Que eres bueno! ¡Salida acá! Hay una salida, un curvilineo pero un poquito hay falta levantar acá! ¡ lis felicidad! ¡Megui! ¡Bota! ¡Megui! ¡No sale. No sale. ¡Era tragado su paladarra! ¡Megui! 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 ¡Saca tu...! ¡Saca! ¡ Allah la ! ¡ saca tu...! ¡Uy! mano. ¿Si? ¡eioh! ¡Chicos chicos! 3, 2, 1, acción. Pum, abrió. Sonrisa. No, anda, anda. Anda, girar en la boca. ¿Quieres que me meta uno, mano? Uno. Calor, ¿no? Calor, me sube en el hueco. Mi hemorroida de mano no puedo. Escúchame, yo sufro de hemorroida de mano. Tócame, por favor. Cágame la boca. ¿En la boca? ¿Sí? ¿Me cago en tu boca? No, mano. Saca, chotuaque. ¿Por qué tienes, mano? Puede ser, ¿ah? Vos pensamos, vos pensamos. Ya sé, cago en el water y saco en una bolsa y te lo doy para que te lo comas. Con arroz. Cerrado, qué rico. Qué rico. Son enfermos, depravados, sexual. ¡Ah, qué asco esta mierda! Chicas, cuídense este depravado, enfermo, sexual. Lobo, ¿no? Sí, llevo. Lobo, ¿qué vas a hacer? Ya, lobo. Uy, 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 uy. Ya, lobo. Uy, lobo. Uy, lobo. Ya, lobo. Oh. Cansado, mano. Cansado de qué. No, cansado. O sea, ni siquiera hago nada y estoy cansado, mano. Cuando te sientas cansado, métete una fiesta. Cuando te sientas frustrado, toma un vaso de agua. Cuando te sientas frustrado, ve mis directos. A la mierda. ¿Ses meses, chapo? Un mes para que te la creas tú. Tres meses para que se la crea tu familia. Y seis meses para que te viera uno. ¿Firme? ¿Ses meses recién? Pero así, chapadaso. Chapado para la antigua. ¿Cómo? Laco marcado. Músculo estriado. ¿Cada músculo? ¿La comida tiene que ver? No tiene nada que ver la comida. Todo es el entrenamiento. ¿Ves? Buen entrenar, hermano. ¿Ya viste? Cada músculo de tu cuerpo estará... Cambio radical del físico completo acá como seca. No, man. ¿Ya sabe? Ponte bien, concha tuya. ¿Qué estás haciendo? Te llévan, te llévan. Oh, si está diciendo que llevemos, ¿no? Tienes cuatro. No te lleve todo cerrando, concha de tu mare. ¿Qué está diciendo que llevemos, hermano? Para mí, Pe. Llévate tres, cuatro. No puedes comer, hermano. Estás con tu orgullosis. No puedes. Llévate. Llévate ya. ¡Llámano! ¡Gracias, pe! ¡Hala mierda! ¿Cómo fue? ¿Tanto? ¿Tanto? ¡Oh, Diego! ¡Diego! ¡Gracias! 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 ¡Llámano el carro! ¿Dónde está tu carro? ¿Aca no lo habías jugado detrás de este? ¡Madre no! ¡Tu carro! ¡Tu carro! ¡Tu carro! ¡No está! Uy, la señora cerró. Uy, la señora cerró acá adelante. La que te iba a cuidar tu carro cerrado. Mira, no está. Oh, hermano, nosotros vamos. ¿Por qué? No está. ¿Dónde está su carro? Vamos a la municipalidad a buscarlo. Vamos. Ya, vamos. De día se ve lo sucio, de noche no se ve lo sucio. Por eso no lo encontrábamos.